Me garantiza este vestido de antemano, le agradezco que nos regale unos minutos, José Gil Olmos, jefe de investigación de la revista Proceso. José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Oye, déjame, a ver, te lo pregunto así a bote pronto. ¿México fue un narcoestado? Mira, a mí me tocó la fortuna periodísticamente hablando de hacer la cobertura de Michoacán cuando surgen las autodefensas. Estuve allá en 2013 y parte de 2014 y era una pregunta que nos hacíamos todos porque lo que observamos en Michoacán, y eso también se puede observar en otras entidades, incluso a nivel federal, es que hay una simbiosis entre grupos políticos y grupos del crimen organizado. En Michoacán se dio claramente esta simbiosis con Fausto Vallejo. Hubo una investigación donde se decía que había recibido algo así como 300 millones de pesos para el cierre de su campaña por parte de los caballeros templarios y después se la cobraron. Entonces hablaba del 70% del territorio de Michoacán estaba controlado por el crimen organizado por los caballeros templarios. Y ahora en Michoacán está el cártel de Jalisco Nueva Generación. Decir en términos así estrictos que hay un narcoestado, pues sería muy aventurado si nos remitimos solamente a una parte, a una parte del país. Lamentablemente este tipo de historia la estamos observando en muchas otras entidades y sí, lo que sí vemos es, por lo menos, es un estado fallido en algunas de las regiones del país y lamentablemente en estas regiones es el crimen organizado con sus distintas denominaciones quienes están controlando territorio. Yo recuerdo perfectamente bien una de las acepciones que tenía Alfredo Castillo, en ese entonces era el comisionado especial para Michoacán, y decía que una de las cosas que querían hacer era recuperar territorio. O sea, estamos hablando en términos militares de que este territorio estaba controlado por el crimen organizado. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde el 2006 a la fecha, por lo menos tenemos el registro de que con Felipe Calderón sí hubo este control del territorio nacional por parte de grupos, de distintos grupos de crimen organizado. José, a ver, déjame preguntarte esto, Pepe. Sí, Francisco. Con esto que me estás diciendo, el presidente dijo, México fue un narcoestado. ¿En qué momento nos encontramos entonces? Mira, yo creo que esa definición que está diciendo ahora Andrés Manuel López Obrador está claramente con un mensaje político electoral. Se estaba refiriendo al 2006 con Felipe Calderón, y tenemos que entender que hay un contexto actual en el cual Felipe Calderón está al frente de un partido político, México Libre, que va a tener un registro, y ya eso es casi un hecho. Y que estamos en vísperas del proceso electoral de 2021, que realmente comienza en septiembre de este año. Lo que bien comentabas tú hace un momento, el contexto político electoral, no tenemos por qué hacerlo a un lado, sino todo lo contrario. Tenemos que entender este tipo de declaraciones y este tipo de acusaciones por parte tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del otro lado, de los otros actores políticos, como es Diego Fernández Ceballos, como es Felipe Calderón, y como seguramente habrá periodistas que van a decir cosas similares. Entonces, esto lo digo con una absoluta responsabilidad. Sí hay en ciertas partes del país un narcoestado. ¿Qué significa eso? Que el crimen organizado se ha fundido con las autoridades locales y han hecho, quienes están gobernando son ellos. Han sentado sus reales. A ver, en este tema, Pepe, déjame preguntarte por último. Después de la captura del marro, del video del fin de semana del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se arroba el hecho de ser los dueños, así lo entiendo, los dueños de Guanajuato, de que va a haber paz y va a haber tranquilidad porque ya agarraron al marro cuando no movieron un dedo. Al menos eso entendemos, ¿no? Que no movió el cártel Jalisco ni un dedo para agarrar al marro. Pues eso es lo que dicen los también del crimen organizado, que hay una frase, les va a parecer un poco simpática, puede ser, pero es de humor negro. Algunos reporteros decimos que los políticos corrompieron al crimen organizado y de alguna manera es lo que estamos observando. En este caso, el cártel Jalisco Nueva Generación hace declaraciones políticas, o sea, también están haciendo política ellos y en tiempos de COVID lo han hecho a través de la distribución de las despensas, recordarás. Ahí es cuando vemos que el crimen organizado tiene tintes y tiene perfiles de autoridad y es cuando realmente lanzamos esta pregunta que tú también haces, de si estamos en un narcoestado. Y yo creo que en ciertas zonas del país, lamentablemente, esa es una realidad. Y lamentablemente los mexicanos en medio de esa batalla política, electoral y de poder. Pepe Gil, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos y agradecido. Al contrario, Francisco, muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes. Muchísimas gracias. José Gil Dolmos, jefe de investigación de la revista Proceso.